Como hoy es el 31 de diciembre, vamos a aprender algunas frases que se pueden usar para desearle a alguien un feliz año nuevo. ¡No te vayas! Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Siendo hoy el último día del año y siendo mañana el primer día del año nuevo, vamos a aprender algunas frases que se pueden utilizar para desearle a alguien un feliz año nuevo, un próspero año nuevo, bendiciones para el año nuevo, etc. Y para ver más videos con frases útiles, puedes hacer clic aquí. Bueno, primero, ¿cómo se dice año nuevo en inglés? Pues es fácil, New Year. Y el día primero de enero, el primer día del año, se llama New Year's Day. New Year's Day, con la S posesiva, New Year's Day. Bueno, y como el primer día del año se llama New Year's Day, el último día del año se llama New Year's Eve. Eve significa víspera, o sea, el día anterior. Significa el día anterior al primero del año. New Year's Eve, el 31 de diciembre es New Year's Eve. Bueno, y como año nuevo es New Year, para decir feliz año nuevo, decimos Happy New Year. Happy New Year. Y para desearle a alguien un Happy New Year, puedes decir simplemente Happy New Year o Have a Happy New Year, o Have a Prosperous New Year. Have a Prosperous New Year. O los dos juntos. Have a Happy and Prosperous New Year. Otra frase común que usamos en esta temporada del año es Best Wishes for the New Year. Best Wishes for the New Year. Mis mejores deseos para el año nuevo. Best Wishes for the New Year. O May this be your best year yet. May this be your best year yet. Que este sea tu mejor año. O sea, tu mejor año hasta ahora. May this be your best year yet. May all your wishes come true this year. May all your wishes come true this year. Come true es una manera de decir cumplirse. Que se te cumplan todos tus deseos este año. May all your wishes come true this year. May the new year bring you health, wealth, and happiness. May the new year bring you health, wealth, and happiness. Que el año nuevo te traiga salud, riqueza, y felicidad. May the new year bring you health, wealth, and happiness. Y se puede insertar cualquier cosa aquí. May the new year bring you peace, joy, and happiness. May the new year bring you peace, joy, and prosperity. Cualquier deseo bueno que quieras desearle a alguien. O simplemente podemos decir, I wish you. Te deseo. I wish you. Por eso en el villancico de Navidad decimos, We wish you a Merry Christmas. Te deseamos una Feliz Navidad. I wish you. Te deseo. I wish you a Happy New Year. Te deseo un Feliz Año. I wish you prosperity in the New Year. Te deseo prosperidad en el Año Nuevo. Entonces, podemos simplemente decir, I wish you, seguido por el deseo bueno que tengamos para la persona. Ahora, también se acostumbra brindar al cambiar el año para el Año Nuevo. En inglés, cuando brindamos, decimos, Cheers. Cheers. La palabra cheer significa alegría. Y entonces, cuando brindamos, decimos, Cheers. Es como para decir alegría en este año. Cheers to the new year. Cheers to the new year. O cheers to another year. Una frase muy común que se escucha por esta temporada del año también es, Out with the old, in with the new. Out with the old, in with the new. Happy New Year. Out with the old, in with the new. Es como decir, fuera con lo viejo y que venga lo nuevo. Out with the old, in with the new. También, como una frase medio chistosa, en esta temporada solemos decir, See you next year. El 31 de diciembre decimos, See you next year. O sea, te veo el próximo año. Aunque el próximo año ya es mañana. Por eso lo decimos de forma bromeando. See you next year. Así que se lo puedes decir a tus amigos este 31. See you next year. Bueno, entonces, hemos aprendido varias frases que se pueden utilizar para desearle a alguien un feliz año nuevo, un próspero año nuevo, que tenga gozo y prosperidad y riqueza y salud en el año nuevo, y muchas otras cosas así. Y esa es nuestra clase de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!